Mañana me estoy largando Muy lejos de mis carencias Me remuerde la conciencia Pero te voy a dejar Las cosas que tú me has hecho Se me han clavado muy dentro Traigo arduo sentimiento Que me está haciendo llorar Aquí en medio de tus rejas Te dejo dos margaritas Que se han quedado marchitas Por esa desilusión Y hasta ahora para mañana El tren irá caminando Y yo dentro de él llorando Potizas del corazón Adiós, pequeña, bonita Como la flor en capullo Me voy pensando en su orgullo Me voy pensando en su amor Solo vengo a tu ventana A dejar mi despedida Quiero a Dios que en la vida Pa' ti te vaya mejor Aquí en medio de tus rejas Te dejo dos margaritas Que se han quedado marchitas Por esa desilusión Y hasta ahora para mañana Que el tren irá caminando Y yo dentro de él llorando Potizas del corazón